Soy de la brilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta el vuelvo del Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto ciego, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega Honduras, se halle billo en ese cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que no perdiste, que la pobreza no pone triste, la sangre tensa, eso no lo piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lego, y lo que está aclarando es vamos dejando para vivir. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto ciego, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega Honduras, se halle billo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que no perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa, eso no lo piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lego, que está aclarando y vamos dejando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.